Pa' dar, tengo tanta gracia pa' dar, tengo tanta gracia pa' dar, tengo tanta gracia pa' dar Tengo ánimo que no se quita y me sigue tan bien Y me sigue hasta allá el centro de mi cuarto y me hace brillar Gracias fluye de mi entrecuerpo, emano luz con mi presencia Pintoresco es el yo estar ahí en silencio haciendo, haciendo escenas Radiante brillo, mi encanto divino precipita continuo Todo alrededor mío luce mucho más fino por como yo maravillo Me hago sentir, es un fenómeno que no te explico Piénsate en una figura, una figura que es misticismo Yo pienso en paz y me siento como si soy Dios Miro una aparición allá en el centro del salón Miro una aparición allá en el centro del salón Miro una aparición en el centro del salón Pa' dar, tengo tanta gracia pa' dar Tengo tanta gracia pa' dar Tengo tanta gracia pa' dar Tengo ánimo que no se quita y me sigue tan bien Y me sigue hasta allá al centro de mi cuarto y me hace brillar Se detiene el tiempo, se hace una pausa en la vida Todos dejan de moverse, aunque todos lleven prisa Me reconforta una caricia, de esa suavecita brisa Que provoca el lento movimiento de esa fuente de energía Yo mira, mira, Fiki Joe, soy ameno al mismo padecimiento Tengo, tengo bien adentro, haciendo escanto un bombillón Pintoresco es el yo estar punto, comillas en mi colon, signo de exclamación Seguro que sí, seguro que sí Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios Es una suave leve goza que hace gozar Parar, ¿a dónde esto vendrá a parar? ¿A dónde esto vendrá a parar? Que esto va a poner a gozar, porque tengo ánimo Que si no vibra no sé quién es quién Sale en balde desde el centro de mi cuerpo en estampidad A veces siento que desvuelvo el sentimiento entre mis versos Y no hay espacio pa' secreto, no sé, tal vez no está bien ser fiel A cada pensamiento con potencia llega al ser un poema Dame un beat y ya es canción Y ahora todo el mundo sabe de mi situación Exactamente, por eso es precisamente que es demente Porque el público lo entiende Hacen dichos de mis versos en su mente Sí, me citan frecuentemente a los presidentes Y eso me hace más creyente Y no en un Dios, sino en mi gente En este mundo hay dos tipos de personas Las que razonan y las que no razonan Unos quieren vivir y llegar sano a su hora Y otros sobresalir y mover miles de personas Adivina quién soy yo 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 Adivina quién soy yo